¡Gracias por ver el video! Segundo, el cumplimiento de la bendición a través de Cristo. Y tercero, la propagación de la bendición a través de la iglesia. Para un estudio más amplio del tema, hay un curso disponible en la página senttotheworld.org. Comencemos. El apóstol Pablo describe el llamado de Abraham en Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3 como el evangelio anunciado con antelación. Y eso lo leemos en Gálatas 3.8. La promesa de bendición para Abraham fue buenas noticias considerando cómo los planes y propósitos de Dios para la humanidad se desvían en Génesis capítulos 3 al 11 antes del llamado de Abraham en el capítulo 12 de Génesis. La extensión de la caída de la humanidad fue tan severa que cada intención en los pensamientos de los corazones humanos era de continua maldad. E incluso el corazón de Dios estaba sufriendo y Él se lamentaba de haber creado a la humanidad. Esto lo leemos en Génesis capítulo 6 versículos 5 al 6. Los problemas de pecados y rebelión eran tan prevalecientes que el mundo se volvió irrecuperable a menos que Dios interveniese de una manera drástica. El llamado de Abraham en Génesis 12 versículos 1 al 3 es el punto de retorno bien descrito por Christopher Wright como el punto de partida de toda su misión la cual es restaurar nuevamente la bendición de Dios dada a la humanidad desde el principio a lo que leímos en Génesis capítulo 1 versículos 28 al 29. El llamado de Dios a Abraham es la respuesta para revertir la maldición prevalente que la humanidad trajo sobre sí. A través de Abraham, la bendición de Dios sería restaurada nuevamente no sólo para él y su familia, pero para toda la humanidad. Empecemos con la primera parte, el comienzo de la bendición a través de Abraham. La palabra bendición con sus diferentes variaciones aparece cinco veces en Génesis capítulo 12 versículos 1 al 3 resaltando el objetivo principal del llamado de Abraham. El primer objetivo involucraba beneficios personales para Abraham y su familia. Dios lo bendeciría con sus descendientes y tierras que lo llevaría a ser padre de una nación grande y próspera. El segundo objetivo no se puede dejar por fuera, que se puede discutir, es la razón por la cual Abraham fue llamado en primer lugar. El amor de Dios por las naciones estaba en el centro del llamado a Abraham. A través de Abraham, a través de él y su familia, todas las naciones serían bendecidas. La decisión de Dios de escoger a Abraham es incondicional, lo que significa que no hay una buena razón para que él fuese escogido además de la gracia divina. Su llamado es, a su vez, condicional, ya que la única manera en la que Abraham puede ser una bendición es dejando todo e irse. Lo que requería, fe ciega y obediencia costosa. Requería de fe ciega porque él fue llamado una tierra desconocida que Dios después le mostraría. También requería de obediencia costosa, ya que tenía que dejar ir todo aquello que valoraba en su vida, incluyendo su tierra, su gente y su familia extendida. La bendición prometida vino con responsabilidad global. Él y su familia no solo serían recipientes, sino también mediadores para extender la bendición de Dios a todas las naciones. Solo un drástico nuevo comienzo y la ruptura de todas sus ataduras y seguridades, Abraham sería capaz de completar la tarea. En otras palabras, necesitaba comenzar de nuevo una vida nueva, pero bajo la dirección de Dios. A través de Abraham y sus descendientes, Dios levantaría un pueblo para llevar su propósito en la tierra. Abraham obedeció a Dios, dejó su tierra y fue a la tierra de Canaán. Abraham creía en las promesas que Dios en su piedad le había hecho y su fe le fue contada como justicia. Asegúrate de revisar estos versículos que aparecen en esta presentación que hablan de la fe de Abraham. Abraham, entonces el Señor dijo a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Yo haré de ti una gran nación. Te bendeciré y engrandeceré tu nombre y será bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Seguimos hermanos con la segunda sección, titulado, el cumplimiento de la promesa a través de Cristo. La promesa a Abraham es cumplida de una vez por todas a través de su semilla, dice Galatas 3.16, la cual es Cristo. Este versículo en Galatas confirma esta declaración. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como que si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. El libro de Mateo comienza con la geneología de Jesús. Él es descrito como el hijo de Abraham. El autor claramente quería mostrar la conexión familiar entre Abraham y Cristo y puntualizar que Cristo viene de la semilla de Abraham. No hay ruptura entre la promesa que comenzó a través de Abraham y luego que fue cumplida en Cristo. Jesús no solo continúa con la promesa hecha a Abraham y sus descendientes, sino que la cumple una vez por todas. A través de la muerte y resucitación de Cristo, Él coloca nuevamente a la humanidad en el camino de la bendición. Esta bendición no sería solo para los judíos, sino que también se extendería a los gentiles, alineado con el corazón de Dios para las naciones a lo largo de las escrituras. La fe en Jesús y no la descendencia familiar es el factor que determina quién recibe la bendición prometida en el nuevo pacto. La bendición es el perdón y la gracia de Dios. Él justifica e imparte su justicia a aquellos que tienen fe en Él. Cristo abre la puerta a una nueva vida en vez de la muerte porque perdona y limpia nuestras ofensas. Jesús es las buenas nuevas, cumpliendo la promesa previamente hecha con Abraham. Cristo imparte su bendición a todos los que tienen fe en Él. A través de Jesús, ambos judíos y gentiles reciben la bendición de una vida nueva, la cual comenzó y fue prometida a Abraham. Leemos en Gálatas capítulo 3, versículos 13 al 14. Cristo nos redimió de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que la bendición de Abraham llegara por Cristo Jesús a los gentiles, a fin de que recibamos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Jesús es la buena nueva, cumpliendo todas las promesas del pacto previamente hechas de bendecir a todas las naciones que tienen fe. Seguimos, hermanos, con la parte 3, titulado La propagación de la bendición a través de la iglesia. Aunque Jesús cumple la promesa de Abraham, la iglesia propaga la bendición en el mundo, siendo las manos, pies y portavoces de Dios. Al comienzo de su ministerio, Jesús llamó a sus discípulos a seguirlo. Los discípulos comenzaron el movimiento del pueblo de Dios que eventualmente se convertiría en la iglesia. La iglesia es el templo del Espíritu Santo, la gente donde vive la presencia de Cristo. Al aceptar su invitación, los primeros discípulos crecerían a convertirse en una comunidad de creyentes quienes servirían como el vehículo a través de la cual las bendiciones de Dios llegarían a las naciones. Hacia el final de su ministerio terrenal, Jesús resucitado dijo a sus discípulos, Pasa a ustedes, como me ha enviado el Padre, así también yo los envío a ustedes. Eso lo leemos en Juan capítulo 20, versículo 21. Bueno, esta comisión en el Evangelio de Juan, originalmente escrita para los discípulos, ahora se extiende a ti y a mí. Incluso hoy, como discípulos de Cristo, continuamos con la misión que Dios inició mediante Abraham y que Jesús cumplió. Hacemos esto al invitar a otros a recibir la bendición que solo Cristo puede proveer, la cual es el perdón de los pecados y una nueva vida. Nuestra elección no es para nuestro beneficio solamente, sino con el propósito de difundir la bendición del amor y perdón de Dios hasta el fin de la tierra. No se puede evitar notar las similitudes entre la gran comisión en Mateo 28 y 19, donde dice, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, y la comisión de Abraham en Génesis 12, 1, donde dice, levántate y vete de tu tierra. En ambos casos es necesario dejarlo todo e irse y vivir y servir bajo la dirección de Cristo. Académico Christopher Wright escribe, Pero si en Cristo heredamos la bendición de Abraham, también heredamos la misión de Abraham, la cual es levantarnos e irnos y ser una bendición. Logramos esta tarea haciendo discípulos de todas las naciones. De esta manera, otros pueden recibir la vida abundante, la cual únicamente Dios ofrece a aquellos que creen en su nombre. Y esta bendición no solo comienza en esta vida, pero será realizada en su plenitud cuando Cristo regrese y establezca los nuevos cielos y la nueva tierra para siempre. Para un estudio más amplio del tema, hay un curso disponible en senttotheworld.org. Suscríbete a este canal de YouTube y visita nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.